ando aquí en la dolar king aquí hay de todo para paris estoy muy como emocionada con todo lo que puedes hacer con esto ver para parís es super cool yo voy a hacer como para un par y unas brochetas de fruta viendo viendo común que puedo usar y y aquí encontré porque lo de la boda va a ser color 3 de estas porque le voy a hacer 3 charolas de brochetas de fruta no sé si saben y esto pues lo voy a usar como para mis recetas que uso siempre yo para que se vea así transparente y aquí tengo los palitos para las brochetas de fruta que voy a hacer les voy a hacer vídeos haciendo esas brochetas pero me encantaron todas estas 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 bases para para decorar un padre tan baratas 151 esto está bien esto me gustó y yo llevo éstas a mí me gustaron estas pero la nueva base que va a ser de color oro su boda así es que si quieren que les haga como brochetas de fruta solo encárguenme yo les decoro su fiesta mira esto me gusta como para poner queso appetizers ahí esto está padre me encanta estas miren estas que cosa más linda esta oh my god I love it creo que voy a llevar estas para ponerle unas fresitas ahí con chocolate oye ya ya me llevo esto me gustó y pues son bien económicas porque 151 no está caro mira estos oh wow esto está lindo esto lo que es estos platitos wow súper padre aquí mira mira que lindo mira estos platos wow que hermoso que bonito ya me quiero volver a casar mentira no es cierto no 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 ya no comento eso este está bien bonito oh acá hay como para para así para tener tapadito hay cosas muy bonitas acá mira para decorar oh my god I love it ay me gustan estas como para la frutita oh mira esto para hacer como bombones oh my god esta es súper padre esto creo que voy a llevar esta y esta para ponerle como como fresitas ahí quiero hacer fresas en chocolate y esto está bien bonito acá me gusta así es que si alguno de ustedes tiene party vengan a dolar king está súper qué hermoso aquí qué hermoso aquí y